A mí lo que más me gusta del gimnasio es que hay muchísimos aparatos, los instructores son súper buena onda, hay buen ambiente y la verdad, o sea, se siente muy a gustar entrenando aquí. El dueño es muy amable, es un lugar muy práctico, el instructor es muy bueno en su trabajo, siempre están pendientes de ti. Toda la gente es cordial, es amable, nadie se mete con nadie, son muy respetuosos a la hora de entrenarme con las mujeres, el ambiente es muy agradable, la música, creo que todo está muy bien. Siempre está muy acondicionado, los instructores y la verdad, la comodidad me queda muy cerca a mí del trabajo. Lo que más me gusta de aquí es la atención al cliente cuando llegas, te sonríen, te sientes cómodo, aparte la gente aquí también es muy buena onda, hacen que te sientas a gusto haciendo tu ejercicio y todo. Aparte que tienes varios comentarios de diferentes entrenadores, que si te gusta uno rudo, otro más delicado, te ayudan a llegar a tu meta, es lo que me gusta del bodytech. Cada año renueva la imagen y también meten aparatos nuevos, tienen buenos instructores, sistema integral para hacer ejercicio, también el nutriólogo que tienen, todo eso en conjunto te ayuda. El entrenador, las instalaciones están nuevas, campares, los baños, está bien ubicado, no te queda lejos, al menos cerca de mi casa me queda accesible. Es un ambiente chido, agradable, todos los usuarios son muy agradables. Me encantan las clases que dan, el gimnasio muy completo, los entrenadores te personalizan mucho las rutinas, es muy bueno este gimnasio. He probado otros, pero este es el que más ha llamado mi atención. Este está cerca de todo, me parece muy bien. Yo pienso que las clases que dan... No tienen igualdad de ideales, o sea, la esencia del PRD era muy parecida tal vez a la de Morena, pero el PRD cada vez fue desviando de su esencia y ahora hace alianzas con el PAN, que son ideales completamente distintos. Ahí es donde uno nos dice las alianzas, ¿verdad? No es alguien que portara las alianzas. Solo me recogieron una unidad y yo también la recogí una patrulla. Y a ver, es que... Y pagaron una multa de dos mil trescientos pesos y nos liberaron la multa. Y ellos, ¿cuánto pagaron del carro? No, fíjate que no les cobraron. ¡Ah, qué barbaridad! Lo que llega se entrega y lo que nosotros hemos hecho es notificárselo y ser muy transparente para que también planeen. Ellos traen un programa... Lo que tiene que hacer cualquier gobernante es que su equipo no sea el equipo de cuates. Que llegues al gobierno, como llegan muchos, a darle chamba a sus amigos. Lo mismo que la ciudadano siente cuando vamos al Congreso, que a mí me ha tocado salvar a un amigo Juan Ramón. Y que vas y no hayas al diputado. A veces no hayas ni a la secretaria. La vez pasada nosotros abrimos las puertas del partido e invitamos a tres compañeros de otras fuerzas políticas. Y lamentablemente, en cuanto sintieron el calor, pudo más ser la billetera del gobierno que las convicciones de cambiar al Estado. Entonces, primero que nada agradecerles a Jesús, a ti y a Juan Ramón, que nos inviten. Estamos encantados de estar aquí con ustedes. Y agradecerle a la gente. Primero que nada, primero le quiero agradecer a la gente que ayer haya salido a votar. ¿Ahí se acabó? Sí, mi no eres. ¡Ah! No, 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 no. La primera parte. Hay una segunda para... ¿Las malas no me las pasaste o no? No, 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 no. Ahí me gusta contestar las malas, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿cómo no? No, igual, pues aquí tenemos el... Ah, ¿te brincaste ahí? No, 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 te estaba por llegar, ¿eh? Me sirve de entrenamiento, padre, vea. ¡Ja, ja, yo la ve! Amigos de Archivo Digital, nos da gusto saludarlo y decirle que es miércoles 20 de marzo del año 2019. Hoy inicia la primavera para todos aquellos que están... Estro a las 3 de la tarde, según es el Mateo. Según es el Mateo, eso me dijeron, a las 3 de la tarde. Bueno, ¿sabe? Ya se hicieron bolas en el engrudo, porque hay quien me la pone a las 9 y tantas, a las 3 y media. Sí. Total, ya ahorita estamos en primavera, así de pasa. Ya, salga usted, ¿no puede ir a una pirámide? Súbase a la silla de su casa, la pone en el patio y cárguese de energía. Con eso la hace, ¿eh? Definitivamente, vale la pena. Así que ya podrán imaginarse. ¿Cómo se llama? A la campana, ¿no? No, 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 pero los que no pueden ir, una silla fuera del patio ya te cargas. Y que se ponga un cucurucho. Adelante, señor. Vamos a estar hoy platicando aquí en este programa, que es muy suyo, donde Juan Ramón Negrete ya está puestísimo, montado y armado. El invitado rayando el caballo, lo acabo de amarrar y ya está aquí. Recién es desempacado. Mire, huele a chicle de talpa. Agua y agate ahí. Ya todo el programa se va a ganar un chicle de talpa. Es más, va a ser la pregunta, ¿a dónde crees que fue el presidente municipal de Comala? Ay, ya no digas, porque si no, luego no quiere decir, porque lo diga. Juan Ramón Negrete, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a nuestros seguidores de Archivo Digital. Estamos en su programa Perchero, el programa que es de usted y para usted. Y como ya se lo dijimos al inicio, ya se lo dijo Jesús, está invitado a nuestro buen amigo José Donaldo Ricardo Zúñiga. Él es presidente municipal de Comala. Aunque usted no lo crea, llegó rayando el caballo, aquí lo amarró afuerita. Aquí está. Bienvenido, presidente. Gracias, amigo Juan Ramón. Gracias, también Jesús Murguía. Un gusto estar con ustedes aquí en Archivo Digital. Y un saludo a toda nuestra gente, a nuestros seguidores, también a través del ciberespacio. Y sobre todo, ¿sabes qué? A los de Estados Unidos. Veas cómo te están ventaneando, viendo. A ver qué está haciendo este malvado. No, es que hay muchos de los hijos docentes. Muchos son de Comala. Ahí está, él es el presidente municipal de Comala. Sí existe. Hay quejas, hay quejas. Aquí está. Un saludo a usted, a Denver. Sabemos de los amigos de Denver, de Los Ángeles. Bueno, pues de tantos, tantos, tantos lugares ahí en Estados Unidos. Sí, de todos lados. ¿Tú de cuántos te acuerdas de ahí? No, pues es que hay muchísima, muchísima gente radicada en Estados Unidos. En Pomona, por ejemplo, hay muchísimo colimense, mucho compatriota por allá, por aquellos lados. Pues a todos un saludo, la verdad, porque hay muchos, en muchos condados, ahí también, ahí por Texas, hay gente también de Colima. Muchísimo. En fin, un saludo a todos ellos, la verdad, en Las Vegas. Las Vegas, hay mucha gente, cómo no. Pues donando, ya empezamos, vamos viendo porque, pues vienen cosas buenas, ya enfrentito la Semana Santa y Comala se ha distinguido en Semana Santa de tener buenas, buenos atractivos. Ya de por sí, arrancaste tú en días pasados, con, infló globos. ¿A poco sí? No, lo peor, lo subió. ¿Sí? ¿Cómo estuvo eso? A ver, platicarla, ¿no? Fíjate que la intención nuestra es, lo dijimos desde que iniciamos la administración y en campaña, es apostarle con todo el tema turístico. Comala, sin duda, tiene muchísimo más que explotar, no solo son los portales, no solo es el jardín, no solo son el fervor religioso que hay en torno a los eventos de Semana Santa. Comala es más todavía, tenemos majestuosas lagunas, ustedes lo saben, como Carrizalillos, como La María, este, y aunque están de alguna manera privadas, la del jabalí y otras, la escondida y otras más que tenemos también ahí en nuestro, en nuestro guardadito. Pero lo importante es que tenemos muchos espacios, muchos paisajes, muchas comunidades que destacar y que mostrarle a la gente. Por ello, nuestro interés de hacer un evento sin precedente en Comala y creo que en el estado también no se había dado el conjuntar tantos esfuerzos, tantas marcas de patrocinadores y tantos elementos como en esta ocasión se dieron. Porque además del paseo en el globo aerostático, tuvimos también el deporte del kayak ahí en la Laguna de La María, tuvimos las burbujas gigantes también ahí en los espacios naturales de La María. Tuvimos juegos a gran escala como ajedrez, yenga, este, el juego de las serpientes y escaleras a gran escala también, la renta de las lanchas, la comida también que se vendió por parte de Elegido. Y a quien agradecemos, por supuesto, es al Centro Ecoturístico La María y a todos los patrocinadores que creyeron en este gran proyecto. Y que al final dio como resultado un evento totalmente familiar, que es lo que nos da mucho gusto ver a tanto niño, a tantas familias pasear por este hermoso rincón y que persigue dos objetivos primordiales. Uno, mostrarle al turismo local, que son nuestros primeros voceros que le dicen a los amigos, a los vecinos, a los conocidos, que tenemos más que mostrar en Comala y que la Laguna de La María está hermosa y que está pasando uno de sus mejores momentos también. El Elegido la tiene bonita, está rehabilitada, hay nuevos espacios, está el restaurante muy bien atendido también por los amigos. ¿Es la de La Hierbabuena? Es la que está rumbo a La Hierbabuena. La Hierbabuena, perdón, de frente a Volcanes. Así es, y la verdad que nos da mucho gusto que logramos, ahora sí que reunir en el primer día de actividades, el sábado, cerca de 900 personas que estuvieron ahí participando. Pero el día en que hubo más afluencia en este evento recreativo, Elévate en La María, fue el domingo, en donde tuvimos más de 1,200 personas asistiendo, paseando, en lancha. Hubo la representación también cultural del grupo Generando Sonrisas, que estuvieron ahí representando la leyenda de La María, precisamente en este lugar, y que los domingos lo están haciendo consecutivamente ellos, y también tuvimos la participación de grupos culturales, de hawaiano, taitiano, en los eventos que ahí se llevaron a cabo. Total, fue un evento totalmente familiar y que nos dice a todos los que tenemos esta responsabilidad, que no es solo del ayuntamiento, sino del Ejido de la Becerrera. ¿Este cómo se llama? Pero, Donaldo, ¿este juego cómo se llama? El anterior. ¿Este de Trambulica, será? No, no, sí, es entre bolitas verdes y rojas y amarillas y azules. ¿Cómo se llama? Se llama pluralidades. Cuando lo intentó hubieras visto, pero es para desenredarlo. Echa el ludo, queda el ludo. No, pero está, no, ve nomás allá, un montón de, no, sobre todo estacionamiento, hay todo, hay todo. Sí, la verdad que sí, vale, vale la pena. Y nosotros lo que queríamos era ello, mostrarle a la gente que tenemos más todavía que disfrutar en Comala, Pueblo Mágico, que los portales y que el centro histórico, tenemos más de la parte de la cabecera. En la Becerrera tenemos el Museo de los Monos, esa es mi pariente, un saludo. ¿Pero qué está presionando ahí, eh? A que se ganó un pase para elevarse en la María. Ah, para el globo, el globo, el globo. Y el otro objetivo es también generarle derrama económica a los artesanos que ahí se dieron cita para hacer la venta, también a los asistentes de artesanías, de ponches, de tamales, de algunas otras cosas también que se estuvieron ofreciendo ahí. Y que mostrarle a la gente que sí se puede cuando nos organizamos llevar este nivel de eventos a espacios naturales hermosos como la laguna, ¿no? ¿Esto cada cuándo se va a realizar? Fíjate que el siguiente que tenemos programado es para mayo. Para mayo. Más tentativamente cada tres meses queremos realizar uno en un escenario natural distinto. Nos vamos en el mes de mayo tentativamente a los estanques del remate, donde se hizo la luz. En donde estamos ahí previendo instalar un escenario acuático para poder realizar un concierto musical ahí. El poder iluminar también toda la parte de los árboles en los alrededores. ¿Esto, compadre, o con quién estabas ahí en el anterior? A ver. Te ayudó a inflar el globo, ¿eh? Sí, sí, sí. Como viente que son los papás de nuestra tesorera municipal. Ah, no, no, no. No, no, con él no te peles, jamás. O sea, ahorita que se veía el paseo en lancha, ¿son gratuitos esos paseos o hay un costo? Fíjate que hubo, por parte del elegido, se bajaron muchísimo los costos en cuanto al tema del paseo en lancha. ¿Son costos simbólicos? Así es, se estuvo dando precios muy accesibles para que las familias pudieran disfrutar. Lo que de alguna manera fue gratuito fueron los juegos didácticos como el ajedrez, la parte de la yenga, la parte de las burbujas gigantes también. ¿A qué no les preguntaste el nombre a estas muchachas? A todas las conozco. A ver, y con... Tenemos a nuestra reina de las fiestas patrias que es Lupita. Órale. Tenemos a nuestra reina de las fiestas chartaurinas, Seiri, y tenemos a nuestra reina del ponche, pan y café, que está por entregar el día 13 de abril, a nuestra buena amiga Isabel también, que están representando la belleza de nuestro comala. Y ahí, ellas. Son ellas mismas. Son las reinas. Ahí está con el rey feo, obviamente. Pero el próximo día 13, este, viene la feria del ponche, pan y café, y precisamente... 13 de abril. ¿Qué viene a ser? ¿Viernes y sábado? Es sábado. ¿Sábado? Es sábado, 13 de abril, cuando se va a inaugurar. A ver, apúntelo, por favor. Para que lo vayan apuntando ahí en la agenda. ¿Es sábado santo? ¿El sábado del abril? No, 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 no. ¿No es el previo? Es el sábado, el viernes se cierra... Es el primer sábado de la semana... Ya arrancando Semana Santa. Porque es la Semana Santa y la Semana de Pascua, las dos semanas de celebración. Pero lo que buscamos nosotros con este tipo de eventos innovadores es llamar a las familias que puedan recrearse, que puedan convivir a precios módicos. Pero además que Comala también tenga la alternativa de tener estos eventos de gran nivel que no se habían visto. Que yo creo que muchos de los asistentes nunca nos habíamos subido a un globo aerostático. Yo mismo no lo había hecho. Tuve la oportunidad de hacerlo, de poder pasear y admirar desde las alturas la belleza del Centro Ecoturístico La María. Oye, el volcán, olvídate, ya lo veo. Ese era su miedo, de que fuera a cantar para aquel lado. Sómlele, sómlele. La verdad que sí. Y es eso, y el buscar la derrama económica para la comunidad y para los mismos vendedores locales a través de la instalación de los puestos de artesanías y demás. Oye, pero hablas tú de tres meses, cada tres meses. Es muy lejos, ¿no? ¿Por qué no? Van a llegar las lluvias y ya se paró. No, no, y sobre todo, siento por ejemplo a La María, que es buenísimo el lugar ahí. Y cada día de semana se lleve. Se active la gente, hombre. Se ve padrísimo que vaya la gente de las, de los aledañas, del pobladito, a vender sus quesadillas y esto y aquello. La pasa sabrosa. Así es, pues vamos a valorar la posibilidad de que puedas repetirse más seguido. A ver, mándenos una opinión. Como para cada, ¿qué es? Cada cuándo le guste. Cada cuándo le gustaría que estuviera dándose este tipo de eventos. Ya sea en La María, ya sea Carrizalillo, ya sea Naranjal. A ver, a ver, date una consulta tipo, ya sabes quién. ¿Verdad que lo quiere cada domingo? A ver, ¿verdad que lo quiere cada domingo? Es una consulta sin líneas. Es una coincidencia, ¿eh? Si sale como la de, ya sabe quién. Es una coincidencia. Ah, pero sí sería interesante, ¿no? Saber qué opina la gente de cada cuándo le gustaría, ¿no? Y fíjate que sí, o sea, el tema turístico nos interesa mucho. Hoy mismo tuve una reunión con el encargado del despacho en la Secretaría de Turismo, que yo deseo que ojalá que una persona experimentada como él se pueda quedar al frente del cargo, porque finalmente ya venía operando como director de área y que ojalá que el gobernador piense en ratificarlo como secretario porque trae el teje y maneje todos los programas. Ay, te doy el chisme, les doy el chisme, no lo saben. A ver. No, 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 estos pobres señores no se dedican a eso. Él es presidente de mi espalda, el otro dizque reportero. Oh, fíjate, don Juan. La Secretaría de Turismo, ¿a dónde se está cambiando? A ver, a partir de las próximas semanas ya la tenemos ubicada hasta que... ¿Cuál secretaría? La Secretaría de Turismo, no, la estatal. ¿En Cancún? Ah, no, 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 ya me la sé, porque yo ya estuve ahí. Ah, qué obvio, ya ayudó a cargar, lo trajeron, no hay que cargarlo en cajas. Ella se acaba de cambiar, están en eso y está padrísimo. Está muy bonito el lugar, la verdad. Me gustó el lugar. Y te permite a quienes visitamos esa dependencia, pues conocer precisamente, yo no conocía, la ex hacienda del Carmen. Ex hacienda del Carmen, oye, magnífico lugar. Una muy buena decisión. Vaya. Eh, ya que te atropellen, alguien ahí va a saberlo. Pero no, no has entrado jamás tú. No, sí he entrado, sí. Allá se envuelve a fiestas. Sí, 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 sí. Tú nomás los bataneros. Pero la gente que vea un trámite ahí. No, pero los bataneros visitan, no, no, vea ahí. Está bien, está bien. La ex hacienda del Carmen, padrísimo lugar. Está muy bonito el lugar, hay amplio estacionamiento y la verdad que creo que hay buenas noticias también para Comala. ¿La está rentando o la adquirió el gobierno? Se está rentando, según. Debe ser renta, sí, no, 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 es un dineral ahí. Vaya que sí. No, no hay para eso. Pues desde la renta es un dineral también. Pero ojalá decías tú, ojalá se quede. ¿Pero por qué le sacaron de ella si tenía buen despacho? Ah, o luego te digo quién va allá. Ah, verdad, ah, verdad. No sabes, no, pate. Pregúntale. Pregúntale. Donaldo, el actual ya, ya este, que está interino ahorita, está encargado. Sí, como encargado del despacho. Pero, pero sí está habiendo buena comunicación. Fíjate que sí, hay buena comunicación con él y sobre todo trae el seguimiento de muchos de los temas pendientes que tenemos. En el caso de Comala nos seguía inquietando mucho el tema de los recursos para Pueblos Mágicos. Que en la última visita que hizo el secretario federal de turismo a Manzanillo, precisamente a Colima. Así es, Miguel Torruco. Torruco. Se comprometió a que habrá recursos para el programa Pueblos Mágicos. Este, así que en el caso de Colima, esa es una buena noticia que nos dio hoy el encargado del despacho. Que habrá recursos para fondear varios de los proyectos que tenemos pensados para el municipio. Y otra buena noticia es que no se ha perdido todavía la secuencia de una gestión que traemos desde que estaba Efraín al frente de la dependencia. Que es el lograr para Comala una línea directa, una ruta directa de ETN Guadalajara-Comala, precisamente. Ah, padrísimo. Y que es con el interés de traer el turismo directamente de esta zona del occidente del país. ¿Hay hoteles? ¿Hay hostales? No, no. ¿Ahí en dónde? No, fíjate que ya estamos por ahí. ¿A la zona de arriba o al centro de Comala? No, estamos pensando que llegue precisamente a la parte en donde está el inicio del pueblo. Ahí en donde está el callejón del carrusel. Ahí en donde está un restaurante también muy conocido. Porque es donde nos dan las facilidades en cuanto al terreno y las dimensiones que necesitamos. Que ahí pueda embarcar el vehículo, que ahí pueda parar y de ahí hasta a pie se pueda atracar y que de ahí pueda llegar perfectamente la gente hasta a pie al centro histórico de nuestro Comala. Bueno, pues ojalá que se haga, ¿no? Sí, 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 estamos en eso. Donaldo, deja ver qué dice la gente, sobre todo que ya está conectada. Muchísimas gracias que nos siga usted dando todo su apoyo, pues para seguir platicando con las personas que saben y que están haciendo su mejor esfuerzo. Juan Ramón, ¿qué nos dicen? Bueno, nada más antes de darles a conocer quiénes son los boletos. No te quedes con los boletos, eh. A no ser eso precisamente. Espérame, pues, eso voy. Antes de dar a conocer quiénes están haciendo esta transmisión, informarles a todos nuestros seguidores que no se separen mucho. Vamos a tener la rifa de un pase doble para que se vaya al cine, ¿qué es? Cinepolis. Y también vamos a tener el otro que es para que se vaya por un pechugón. Así es. ¿Sí? Con su salsita y tortillas. Con todo. Y frijolitos. Híjole, se ve re sabroso. Bueno, no se separen mucho, ahorita los vamos a tener. ¿Tu hermano ya le avisaste? Ya le avisé, ya le dije cuál es la pregunta. Siempre se saca la familia el premio, ¿no? Exactamente. Híjole, como en tu casa no participa, está bien. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros amigos y amigas. Marta Estrada, Jesús Murguía, Arturo China Peña, Rocío Lizarraracho y Palacios, Andrés Segura, Juan de Dios, Horacio Torres, Maestro Nico Contreras Cortés. Amigo, llamero, llamero. Alessandro CZZO Martínez, Avalor Leti y Vero Contreras. También están, siguen esta transmisión, Karina Grajeda, Miguel Vladimir Rodríguez, Omar González. ¿Diputado? ¿Es el diputado? No, este es otro. Ah, Miguel Vladimir, ¿es el secretario? El secretario Rodríguez, sí. Sí, el secretario Rodríguez, sí. El director, director. ¿Quién me estás confundiendo? Oh, espérate, es que me confundí. Saludos a Miguel Vladimir. Por si eres tú, saludo. Sí, Felipe Ochoa también está siguiendo esta transmisión. Verónica Palomar Lázaro dice, saludos, presidente, un gran trabajo todos los domingos. Los domingos. Lo que pasa es que los domingos tenemos el programa cultural, los domingos vamos a comar, la que ha gustado mucho y que la verdad, pues, tiene la aprobación de la población y de los visitantes. Excelente. Acabo con la clara. Sanji Sánchez, saludos, señor presidente, bonita tarde. Saludos. Rebeca Vázquez, hola, ¿cuántas serán las fiestas del pan, ponche y café? Del 13 de abril en adelante. Sábado, ¿qué es sábado? Sábado, 13 de abril, la inauguración y de ahí 15 días de fiesta. ¡Uándele, pues! Y luego terminan de ahí, se van a manzanillo a la que sigue allá. ¡Oh! ¿Ya se hizo? Margaret Margot, saludos, señor presidente. Saludos, Margaret. Hoy, Lee, debe ser Fuentes, Baldovinos, dice, las fiestas del ponche para el café son en Semana de Santa y de Pascua. ¡Bien, bien! Rebeca Vázquez, gracias, hoy Lee, fans, Baldovinos, Rocío, y les hablarás, felicidades por tu trabajo. Saludos, Rocío, una gran amiga también. Sí, excelente. María Marina Rico García, hola, quiero participar en la rifa de boletos al cine. Perfecto. No tarda, no tarda, no tarda. El presidente está pensando cuál es la pregunta para que ustedes se vayan al cine. María Hernández Montero dice, cada tres meses está bien. De la pregunta. Ah, de los eventos. ¿Qué opina cada, la frecuencia con la que se hagan los eventos? Ella opina cada tres meses. Cada tres meses está bien. Pues sí, de la secretaria de acá, el presidente. Digo que le pueda responder. Así le fue la briega de ese día. Carlos Antonio y Chavira, Jorge, saludos a nuestro amigo Donaldo Zúñiga desde Coquimatlán. Saludos a Coquimatlán también. Javier Velasco, Jesús Murguía, Juan Ramón de Greti Jiménez, señor presidente municipal. Un saludo afectuoso. Gracias, Javier. Saludos, Javier. Muy bueno estuvo con ustedes, ¿no, Javier? Así es. Con lo del asunto del volcán. Así es. Estuvo ahí en protección civil. Está en protección civil con nosotros. Y ayer tuvimos una charla muy interesante sobre los mitos y realidades del volcán de fuego. ¿Y qué hablaron mal de mi, qué, cómo se llama, José Arenas? Ah, no, Pancho Arenas. Pancho Arenas. Pancho Arenas. ¿Hablaron mal de él para que truene? No, no, no. ¿Para qué les eche un plato? Puras bondades. Puras bondades. Ah, bueno. Felipe Ochoa, saludos a los tres personas valiosas. Gracias, Felipe. Saludos, amigo Felipe. Somos cinco, ¿eh? Tres nos vemos, pero hay otros dos acá, atrasito de. Beatriz Maldonado, saludos a nuestro presidente desde Colton, California. Ya ves que sí, no hay por allá. Saludos, paisanos. Saludos. ¿Y a ver si existe? Aquí está. Saludos a todos los paisanos. Pregúntale, pregúntale. Francisco Javier López Berger está viendo esta transmisión. Jesús Negrete dice, aquí estoy. Yo. Ahí está, ahí está. Listo para el pollo. Dice que va por el otro. Yo. Ahí está. Oh, listo. El del pollo o el del cine, luego me avisas. Poya Aguilar, saludos. 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 Un saludo a los tres. Gracias, Luis. Saludos, Luis. Saludos, Luis. Protección civil presente aquí. Bofo 60, saludos. Muy bueno su programa. Gracias, Bofo. Gracias, amigo. Es lo que tenemos en este momento. ¿Aventamos el primero o nos esperamos cinco minutos? A ver, ¿qué hacemos? No, pues aviento uno. ¿Cuál quieres? ¿El del pollo o el cine? Pues yo creo que el del cine para que se queden por el pollo más ratito con nosotros. Sale, avienta. Vamos al cine primero. A ver, le preguntamos para qué se... Una promoción del dos por uno para que se vayan a Sinépolis del 8 de marzo al 14 de abril. ¿Sí? Es un pase, es doble, ¿verdad? Dos por uno. Sí, es al dos por uno, ¿eh? Las palomitas responden a ustedes porque Jesús ya ve que no dispara ni en defensa. Y el chesco. Y el chesco. ¿Qué es la pregunta? Vamos a ver. A ver si sabe. Nuestra gente es cultura popular, ¿eh? De nuestro comala. ¿Quién fue el fundador del ejido Xuchitlán? A ver si sabe la gente esa pregunta. Y si no, se las voy a cambiar por una más facilita. No, no, no. Pero es un personaje muy popular, ¿eh? La verdad de las cosas, cuando vas a Xuchitlán, toda la gente sabe quién fundó el ejido Xuchitlán. ¿Quién fue el fundador del ejido Xuchitlán? ¿Cómo va a estar conformado? ¿Es el primero o el segundo ejido que se creó? Fue... Armeria el primero. Fue el segundo. El segundo. Armeria fue el primero, sí. ¿Yo estaba ahí? Sí, sí. Ah, ¿verdad? ¿Viste las gotas? Están igualitos, ¿eh? Igualitos, más o menos. Donaldo, ¿cuál va a ser la conformación para el ponche, el pan y el café en este año? Fíjate que estamos preparando una feria, un festejo del ponche, pan y café, con sabor a provincia, que mantenga la esencia de nuestra feria, los orígenes, porque los orígenes fueron abrir el espacio principalmente a nuestros artesanos, a nuestros productores de comala. Y se venía desvirtuando un poquito esto, porque en las últimas administraciones le abrían los espacios a quienes podían pagar una cuota, y dejaban fuera a muchos artesanos que por no tener para cubrir al momento lo que costaba el espacio, pues no podían participar en esta feria. La primera indicación para el equipo de turismo, de cultura, que están viendo toda la logística, es que le den la oportunidad a nuestra gente de comala de ir a exponer sus productos, que si no tienen el recurso para pagar de manera inmediata, pues le fíen que a lo mejor a la mitad de la feria si ya les fue bien, pues les puedan pagar, que si van a invertir por primera vez en la casita, que es uno de los requisitos que sí estamos pidiendo, que tengan su casita para poner todo uniforme, bonito, es que la compren y que le bajen a la mitad el costo de lo que cuesta la cuota para poderte instalar. Pero además también queremos una feria con innovaciones, por primera vez vamos a darles un hermoso espacio porque les vamos a hacer un tejabán de dos aguas a nuestras cocineras tradicionales para tener dentro de la feria del ponche pan y café a las señoras torteando, vendiendo, taqueado, todo lo que usted se pueda imaginar de nuestra cocina tradicional, que va desde las carnes con chilito, que va con la pepena, nuestra comida prehispánica también, que hay que pensar en el queso, hay que pensar en la salsa de molcajete, en una salsa especial que se hace a base de parota y chaltomate también que es silvestre. Explícame qué es el chaltomate porque... No los, si los conoces muy bien. No, usted los va a conocer. Chaltomate, el chal con el tomate. Bueno, la verdad que queremos eso, ¿no? Queremos tener también a nuestras cocineras tradicionales porque mucha gente llegaba a la feria y nos preguntaban dónde podemos comer. Exacto. Y es la gente que habla de comer bien en forma y no sólo de ir a botanear, aunque es muy sabroso también la botana, pues también merecen otros espacios, pero a la vez también apoyamos a estas familias que están también apoyándose con la gastronomía y que tenemos por lo menos 10 cocineras tradicionales, así que están agremiadas en un grupo y que recientemente tuvieron un encuentro también en Nogueras de Cocina Tradicional. Y además de esto, estamos por primera vez invitando también a un pueblo mágico que venga a padrinar nuestra feria. Nunca sucedía esto, ahora estamos invitando por primera vez al pueblo de Sintzunzan, que vendrá el 13 de abril a la apertura de nuestra feria, que nos va a regalar una noche de eventos culturales para nuestro pueblo, que van a instalar un stand también donde van a mostrar parte de lo que es su artesanía. Es un pueblo que tiene seis o trabaja seis tipos de artesanías y que están aprovechando hasta el lirio que estaba acabando con el lago de Pátzcuaro y que ahora ya lo están procesando también para hacer artesanía y que tienen una cultura, la verdad, muy bonita ahí en este pueblo de Michoacán y que vendrán a ser padrinos de nuestra edición número 19 de la feria del Ponche Pan y Café. Tendremos, por supuesto, la venta de todos nuestros artesanos. Estamos privilegiando un espacio sin costo, un espacio para Xuchitlán, un espacio para Zacualpan y un espacio para la comunidad de Lagunitas, en donde también se trabaja, se me va el nombre en estos momentos del material del pino, pero ese cestillo que sacan, ese textil con el que tejen ellos diferentes artesanías que van desde tortilleros, que van algunas figuras también de adorno, en fin. Hay muchas cosas que están trabajando ellos y que no han tenido la oportunidad de traerlas a exhibir también en esta feria del Ponche Pan y Café. Queremos ver a Don Juan el Guarachero, hacer guaraches también ahí en nuestro jardín principal, que vea la gente cómo se elabora esa tradición de Don Chabelo Zamora, de hace muchos años que ya murió Don Chabelo, pero que se lo heredó a sus hijos. Queremos ver a los mascareros también de Xuchitlán, estar ahí elaborando, tallando la madera para elaborar sus artesanías. A los equipaleros también que vienen de, y chiquihuiteros que vienen de esta comunidad de Xuchitlán. Queremos ver también ahí trabajar el barro. Y ya tenemos el contacto de una artesana comalteca, que es de las únicas que trabajan la alfarería real ahí en Comala. Y que recuperar principalmente eso, que la gente venga a admirar cómo se hace la artesanía y que disfruten este verdadero paseo. Los 15 días de la feria vamos a cerrar totalmente el centro histórico. O sea, la calle principal desde... O sea, no solo el entorno del jardín. No, no, no. Ahora vamos a cerrar todo el centro histórico y yo desde aquí pido también la comprensión de la gente. Son 15 días de fiesta en la que tenemos que garantizar la tranquilidad de la gente, de los paseantes, porque el jardín es insuficiente para albergarlos. Pero además... Estoy leyendo. Pero además abrir más espacios comerciales para nuestra gente. Anteriormente se recibían cerca de 100 participantes. Ahora tenemos 250 solicitudes de gente que quiere participar en la feria y que quiere mostrar sus productos. ¿Por qué? Porque recibimos durante los 15 días de fiesta cerca de 600 mil visitantes. O sea, imagínate la cantidad de gente que está entrando y saliendo. A ver, ya me pusiste a pensar, ampliarlo. ¿Cuál es el primero? ¿Estás hablando de las calles principales? ¿Cuáles son? ¿A dónde va el centro histórico? Por señas, por señas. Nosotros vamos a cerrar en la parte del centro histórico las calles que están, digamos que circunvecinas a nuestra plaza principal. ¿Una cuadra más? Que es la calle Progreso por el lado sur de nuestro jardín. A espaldas. A espaldas. Que es obviamente la Leona Vicario, que es la que va ligada a la presidencia municipal en la parte frontal. Sí. Que es la Capitán Llerenas, que es la parte norte del jardín principal. Esa también se cierra. Junto con la de Goyado. La Capitán Llerenas se entronca con la de Goyado, que es por un costado del templo en la parte norte. Y también la parte sur de lo que es Progreso. También se cierra. Esa parte, la parte de abajo del templo, digamos. También esa se va a cerrar, que es donde van a estar las cocineras tradicionales. Y de donde se encuentra, de la calle Madero, hacia lo que llamamos nosotros la calzada. Es decir, donde termina la parte de abajo del jardín, la parte sur. Esa parte no se cerraba. De donde están las tiendas de artesanías, hacia la calzada se va a cerrar también. Porque no damos suficiencia para poder darles espacios a todas las personas que queremos participar. Pero sí queda abierta la de... La que sube y baja. La que sube. Los accesos serán por la calle Allende, que es la de entrada, que continúa por Hidalgo. Y la calle Benito Juárez. O sea, estaremos por los dos. La subida y la bajada. Y vamos a buscar habilitar también el callejón del carrusel que le decimos nosotros, que es el que conecta al semáforo, único semáforo que tenemos en Comala con Nogueras. También como una ruta alterna para que puedan subir los vehículos que no quieran estar padeciendo quizás algún embotellamiento ahí en la parte superior. O sea, para estacionar los vehículos, ¿estás considerando desde el Comalón toda esa zona? Así es, toda esa parte. Y quiero decirle también que ya iniciamos pláticas con muchas personas de Comala que tienen corrales grandes y que se pueden habilitar también como estacionamiento. Y también desde aquí lanzamos la invitación a la gente para que abran sus casas como sanitarios también, que puedan habilitar sus baños, sus sanitarios como baños públicos, porque de verdad que es una oportunidad también de generar ingresos a todas las familias que lo vean así. A quienes tienen un corral, que lo faciliten como estacionamiento. El ayuntamiento no tiene interés de cobrarle ningún derecho, que lo aprovechen únicamente. Es gratuito el permiso para que lo aprovechen, para que puedan ellos explotar ese espacio y que tengan un ingreso. Tenemos en la zona centro un único estacionamiento. Pero que no abusen, si no los cobras tú también que no abusen. Así es, eso sí tendremos que regular. El tema de las tarifas también, de que no vayan a excederse en el cobro con los visitantes. Pero sí queremos habilitar más espacios para que haya lugares donde se puedan estacionar y aminorar un poco las dificultades para nuestra gente que viene. Bueno, a ver qué nos dice Juan Raúl. Bueno, aquí María Marina Rico García dice que ella quiere que cada domingo haya actividad allá. Pues yo también. Entonces en la laguna de la María, mi respeto es para ese lugar. Muy bonito. Ojo 60, si ya se los dije. Javier Galindo López, excelente, el evento de las Marías. Y ya vienen aquí las respuestas, ya las tienes tú ahí, Quique. Tenemos aquí las respuestas. Tenemos a Chilo Ramírez Manso, dice Gorgonio Ábalos. Así es. A ver, ¿cuál era la pregunta? El fundador, el nombre del fundador. ¿Quién fue el fundador del ejido Xochitlán? Chilo Ramírez Manso nos dice Gorgonio Ábalos. Mariela Hernández Montero, Gregorio Ábalos, era Gorgonio. Es Gorgonio. Oyuki Anabel Martínez Mendoza, Gorgonio Ábalos. Oyuki Anabel Martínez Mendoza. Gorgonio Ábalos, hace 99 años, principal fundador. Tú lo conociste, ¿no? Sí, sí lo conociste, sí. Él te llevó a bautizar. Oyuki Anabel Martínez Mendoza y se gané. Espérame tantito. Rebeca Vázquez, Gorgonio Ábalos. Luis Morfini, Pedro Orozco Navarro. Están siendo en la transmisión igual que Roberto Cruz Ramírez. Carrillo Alf. Felicidades al presidente. Gracias por los apoyos al EPSAT 19 de la caja. Un saludo y un gusto. Y Nadie Gutiérrez está viendo el video. Pues esas son las respuestas que tenemos. Bueno, pues está el primero, el primero, el primero. Oy, no fue tu pariente. No, 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 es que él se jugó con los lados. Mano negra. Bueno, pues. No, loco de vista. Se está esperando el pollo. Se está esperando el pollo. A lo que estamos viendo, el primero fue el que ganó, ¿no? Sí, lo realmente. No, siempre. El primero es el que gana. Sí, siempre. Javier. Segundo, ¿no? Javier Galindo López. No. Javier Galindo dice que excelente el evento en las Marías. Que te vayas a la María. No, pues. No, no. Mejor dejé que los digo acá. Mejor dejé que los digo acá. Sí. Los que yo viento desde arriba. Chilo Ramírez Manso. Chilo Ramírez Manso. Gorgonio Ábalos. Efectivamente es don Gorgonio Ábalos. Y el boleto se va hasta Cofradía de Xuchitlán. De allá es. Desde allá. Sí. Un saludo para ti, amigo. ¿Cuándo es la fiesta de don Gorgonio? Fíjate que acaba de pasar justamente y lo toman como, no hace 15 días fue la celebración pues del ejido Xuchitlán. Sí. Es una fiesta en grande. Sí. Sí, sí, sí. Ahí se juzgan todos los ejidatarios y van bastantes personas de acá también. Y se arma, se arma sabrosa. Entonces, don Aldo, la persona se la llevó Chilo. Gorgonio Ábalos. Gorgonio, nada más si nos mandas un inbox, por favor, para que pases a recoger tu boleto. Y te vayas a Cinepolis. Que se vaya al cine, sí. Cinepolis. Dos por uno. ¿Qué tal? Entonces, ¿a quién llevas? Sí, no, no, no. O que entre dos meses, sí, si quiere. Para que lo limita. Dos películas diferentes. Total. ¿Cuál problema? Martín, doctor, yo un buen trabajo, amigo Don Aldo. Saludos, muchas gracias. Oye, a ver, lo de las cuotas. No me quedó claro. Que vas a cobrarle a los que estén ahí en el entorno por la construcción que se va a hacer, me imagino, homogénea de las, pues, ¿qué se llama? Escaparantes. Sí. Entonces, ¿cómo va a estar ese? Fíjate que lo único que nosotros, este, y próximamente tenemos ya la reunión general con todos los que van a participar en la feria. Sí hay solicitantes ya, ¿no? Sí, no, tenemos doscientas cincuenta, este, aspirantes. Muchos de ellos ya pagaron sus espacios. Este, obviamente está el grupo de la gente que tradicionalmente ha participado, ya de cajón entran, pero queremos crecerla. El único requisito que estamos pidiendo, y tiene que ver con la imagen también que le ofrecemos al turismo, es que ya no pongamos un tianguis como anteriormente ocurría, sino que todo mundo tenga su casita, una casita iguales, todos los participantes, y la otra tiene que ver con nuestra presentación personal, que tenemos que estar uniformados también. También, por lo pronto les vamos a pedir su playera blanca con el logotipo de Comala Pueblo Mágico, y este, el, quizás el pantalón de mezclilla, por no pensar en nada más, pero de tal forma que nos uniformemos. Hay tres tipos de tarifas en la feria del ponche, pan y café. La más alta es de mil quinientos pesos, que es por la dimensión del espacio que reciben, y es para los poncheros, que son los que más venden durante la feria, eso se ha comprobado. Es por los quince días de feria, y nosotros lo que decíamos, que si es la primera vez que se va a poner un ponchero, que viene y que sea de Comala, la ventaja es de que si va a ser su casita, pues los novecientos pesos que le cueste la casita, se le descuenta también del costo que tiene que ver con el ayuntamiento. El tema es no retrasarlos en eso, y que puedan tener la oportunidad de ponerse. La otra cuota es de setecientos pesos, y la siguiente y la última cuota es de quinientos pesos, para los artesanos en general, pues que viene nada más a presentar alguna bisutería, alguna elaboración de chiquihuites o demás, y que es quizás quienes más tienen o menos oportunidades para estar ahí presentes en la feria. Y realmente su venta no es lo mismo que un ponchero. Porque fíjate que ha habido, con gusto lo digo, poncheros que nos han reportado ganancias en un solo día de feria, te hablo de las doce horas quizás que pueda estar abierta el puesto en uno de los mejores días, que son los días santos, cuando más afluencia se recibe, ventas de más de cincuenta mil pesos, en un solo día. Es que el ponche, la verdad, sí. ¿Cuántas botellas tienes que ver? No, no, pues para llevar. Sí, se llevan por, hemos visto gente que llega a turismo y se lleva por cajas completas. 10 cajas, 12 cajas, y esto obviamente pues obliga a los poncheros a prepararse con la mercancía que necesitan para todos estos días. A empezar a procesar desde ahorita. Así es. Es correcto. ¿Sí, Juan Ramón? Sí, este, aquí tenemos varias participaciones. Esmeralda, Esmeralda Torres, saludos y felicitaciones a Donalos Úñiga, el mejor presidente de Comala. Ah, muchas gracias, un saludo. María Cristina, saludos y felicitaciones a Donalos Úñiga, Gloria González Sábalo, pero está haciendo esta transmisión. Chilo Ramírez Manso, te pide aquí que le hagas la balona. ¿Me puedes mandar, por favor, el premio con el presidente? Ah, por favor. Vamos a ver. Ya entramos. Vamos a preguntarle a ver si quiere. A lo mejor no le toca ir a Xochitlán. No, a ver, ¿eh? Si no, yo ahorita al cine. Si no lo utiliza. De aquí me voy al cine. ¿Qué película? Bueno. Entonces, yo se lo llevo. Él te lo lleva. Y si no, te lleva el baile de las palomitas que va a consumir. Tengo el gusto de conocerlo, personalmente. Ya se hizo. Ahí está, ya, Chilo. Bueno, Maribel Andrés Castro, felicidades. Excelente oportunidad para nuestra gente. Gloria González Sábalos, felicidades, presidente, por su trabajo que viene haciendo. Muchas gracias. Y ahorita, ¿qué hay tú, Donaldo? En estos días, previo a... Un frío que sabe. Sí, está haciendo frío. No, no tanto. Pues fíjate que son días de preparación de la feria, pero no se puede dejar de lado otras cosas que estamos viendo. En materia turística, por ejemplo, me acabo de reunir hace una hora aproximadamente, de ahí vengo, con el delegado de la parte occidente del país, de lo que es el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, porque están abiertas convocatorias, y desde aquí invitamos a la gente de las comunidades de Xuchitlán, de Zacualpan, de Campo 4, de Los Pintores 1 y 2, de Cofradía de Xuchitlán, de La Nogalera, para que se organicen y presenten, con el apoyo del ayuntamiento, si les interesa, un proyecto productivo. Se cierra la convocatoria el próximo lunes, pero creo que es un excelente tiempo todavía para que nos podamos organizar, de hecho mañana tenemos reunión en Xuchitlán para ver si alcanzamos a organizar algunos grupos de cinco, mujeres u hombres, para presentar este tipo de proyectos productivos. Nos vamos a dar a la tarea este fin de semana de hacer el concentrado de toda la información con el equipo del ayuntamiento, para que la gente también entre dentro de estos beneficios. Nosotros acordamos con él también el trabajar en la pacificación de Zacualpan. Ustedes lo saben que el conflicto de Zacualpan sigue todavía su curso, y el origen es esas dos concesiones de explotación minera que se dieron para la comunidad, y que el reclamo nato de la comunidad es que se eliminen, que se eliminen esas concesiones, y creo que mucho le vamos a abonar si logramos esta eliminación a través de un decreto presidencial, y que creo yo que es posible por la manera en que ha manifestado el presidente de la república, que quiere a los pueblos indígenas, y que quiere librarlos, y que está en contra de ello. Yo espero que así sea. Y ese es el ingrediente principal que mantiene confrontada todavía las familias de la comunidad. Acordamos también con él, le presentamos dos proyectos ecoturísticos para nuestro Comala, para las comunidades indígenas. Uno es el proyecto de las barrancas de Xuchitlán, que están ahí todavía esperando, ansiosas porque las voltean a ver y porque se logra explotar a través de un proyecto ecoturístico, y de conservación también. Y el otro es el proyecto, el revivir el proyecto del ojo de agua, el buscar a través de la pacificación de la comunidad, rescatar otra vez el ojo de agua para la comunidad. Y ahí mismo en Zacualpan estamos presentando un proyecto, hoy lo presentamos a él, pidiéndole que podamos buscarle techo financiero para crear el Museo del Cristero, ahí en la comunidad de Xuchitlán, basado en la leyenda del Indio Alonso, basado en todos los pasajes que se vivieron en el Cerro Grande, y que también hay que decirlo, tenemos una gran historia con el canónigo Verduzco, que fue además de un cura entrón y de gran ejemplo para muchos de los curas que hoy ya no le quieren entrar a los conflictos, el canónigo Verduzco agarró la escopeta, la retrocarga, y se fue también a pelear por sus convicciones, y ahí está la historia de nuestro canónigo y de muchos otros personajes, como doña misma Epitasia, que fue un gran ejemplo para la comunidad de lucha, una mujer de avanzada a pesar de ser una mujer que no estudió, y que le vamos a hacer también un reconocimiento por el Día Internacional de la Mujer, próximamente en una celebración en el Ayuntamiento de Comala, ahí en Comala nos entregó un reconocimiento post-mortem, también porque es gente que le ha heredado muchísimo a la lucha social de la equidad de género. Bueno, lo urgente, amigos de las comunidades que está mencionando Donaldo, pues es la fecha, a mí me preocupa que es el lunes ya, tiene poquitos días. Ya nos organizamos hoy con los regidores de la comunidad de Sacualpan, con nuestro amigo urbano, que le mandamos un saludo para que organice a su gente, ya le pedimos también al regidor y que estuvo presente en la reunión, Jaime Ramos, que le envío un saludo también de Xuchitlán, para que organice a la gente de Xuchitlán. Mañana queremos verlos trabajar, queremos integrar esa documentación. No son, por fortuna, trámites muy tediosos que se tengan que seguir, son cuestiones muy básicas, como el que cada uno de los integrantes, hagamos grupos de cinco y que cada uno de los integrantes nos presente la copia de su credencial de elector, la copia de su CURP, y la copia de su acta de nacimiento. ¿Y qué entendemos de proyectos productivos para ellos? Podemos pedir proyectos productivos, por ejemplo, en el caso de los productos que se dan en la, por citarte un ejemplo, si se organizan en la comunidad de Sacualpan y me dicen que quieren un proyecto productivo para industrializar la ciruela, que es lo que se da ya, y que se da de un solo golpe y que se nos acaba, lo que alcanzaste a vender se vendió y lo demás se pudrió, creo que vale la pena industrializarla, que se pueda trabajar, y estos proyectos productivos es lo que te garantizan, el poder fondear con recursos para la compra de maquinaria, de envases, incluso el trámite de lo que es la marca también registrada para ese mismo, esa misma industria que se pueda realizar, y que ya quede el equipo armado y conformado para buscar los canales de comercialización. Y en ese momento dices, ok, ciruela, pero a lo mejor viene otro, oye, no me la puedes tú industrializar, yo tengo guanábana, oye, no, yo tengo zapote prieto, en fin, qué sé yo. Pensando en Xuchitlán, lo que son proyectos para el reforzamiento o la difusión del tema de la elaboración de artesanías, también eso se puede fondear para que se puedan agrupar y puedan generar más producto y que tengan más espacios de comercialización. Este, tú, Juan Rabón, no te quedes con el pollo, no te quedes con el pollo. No, 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 me lo voy a llevar. No, es aquí, presidente, te preguntan que si en actividades religiosas como administración van a tener participación. Fíjate que nosotros en la parte de la organización le toca, obviamente, a la parroquia de San Miguel del Espíritu Santo y también a los grupos que ahí convergen, en el caso de la Hermandad de Santo Entierro, en el caso de los grupos de talpeños que también contribuyen en la marcha del silencio. Nosotros la participación que tenemos en toda la logística de estos eventos es garantizar la seguridad, el que se pueda dar también apoyo vial para el tránsito de todo ello, el apoyo de protección civil, la difusión de los eventos que van a aparecer en nuestro programa, que lo anticipo estamos trabajando para que haya un programa digno de nuestra feria. Años anteriores no se elabora un programa como tal o si no nada más se promociona a través de las redes sociales. Ahora estamos pensando en un formato, ya se está trabajando un librillo que pueda traernos, además de la historia de Comal, a los personajes populares, que traiga toda la programación de todos los eventos para que nadie se pierda nada. Y miren, a usted que si no ha tenido la fortuna de acudir, lo que son los días jueves y viernes santo, váyanse para que vean, para que observen la representación que se organiza, participa medio pueblo, si no es que todo completo. A ver a Juan Ramón al frente, cargando la cruz y todas esas cosas así, no olvides, es una cosa bonita, cuando le ponen, con nopal al pecho, con nopal al pecho, a veces no se lo quita, ahí lo va a encontrar, ahí ya el pollo, vamos a preguntarle, primero que conteste, a ver, una pregunta trabajosa de nuestro pueblo, de Comala, vamos a preguntarle a nuestra gente, no, pero es que es muy complicado, a nuestra gente, que nos diga la gente, cuál fue el primer puente, que se construyó, en Comala, el primer puente, en la localidad, en la cabecera municipal, porque, este, hay otros, otros vestigios, no, 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 en nuestra cabecera municipal, hay un puente muy mencionado, con mucha historia, y que fue el primer puente, que se construyó, en nuestro pueblo, y que hasta la fecha, sigue funcionando, donde hacían vacancias, no, 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 el primer puente, pues el que no estaba, el primer, oye, y para los demás, que va a pasar, se junta mucha gente, en Sacualpan, se junta mucha gente, buscando ir a los ríos, a los ojos de agua, que va a pasar con ellos, yo de entrada, con la comunidad de Sacualpan, y hoy iniciamos el diálogo, queremos lograr, con la unidad, de los dos grupos, que están ahí en conflicto, el que permitan abrir, estos 15 días, de fiesta, de feria, de descanso, el ojo de agua, para que sea un atractivo, y un espacio más, y una oportunidad más, para las familias, que gustan de ir a estos balnearios, a ir tranquilamente, también, a disfrutar de este espacio natural, en el caso de Xuchitlán, estamos platicando, con el presidente, de la Junta Municipal, para ver si es posible, que hagamos una extensión, de la feria del ponche, pan y café, también para esta comunidad, en donde hay muchos artesanos, que se quedan también, con las ganas, de participar, y vender sus productos, y que después, de la cabecera municipal, Xuchitlán, es uno de los lugares, que más recibe visitantes, y así, en la Becerrera, y ayer surgió producto, de esta, de esta charla, que tuvimos, sobre los mitos, y realidades, del volcán de fuego, el interés, de muchos operadores turísticos, porque podamos construir, el museo del volcán, el museo del volcán, en, ya sea en la Becerrera, o en las inmediaciones, ahí, de lo que fue, fue la hierbabuena, pero que obligue, también a la gente, a desplazarse, hasta todos estos, estos lugares, les puedo, también anticipar, que estamos, trabajando, tenía dos años, que estaba parado, totalmente, nuestro reloj monumental, en el palacio municipal, ya vino gente, de Puebla, que es de donde es, donde viene el origen, de nuestro reloj, para darle mantenimiento, en estos días, lo van a echar a andar, pero, para el día, 13 de abril, nosotros pensamos, reinaugurar nuestro reloj, porque lo vamos a musicalizar, además de conservar, las campanillas tradicionales, que la gente quiere oír, y que son las que nos, nos remontan, a los viejos, a los viejos tiempos, todo el mundo lo recuerda, bueno, que les hemos estado ahí, vamos a musicalizarlo, también, este, con nuestra música, típica y tradicional, colimota y mexicana, para que sea también, un atractivo más del turismo, que que llega a nuestra gente, a nuestro pueblo, oír el ding dong, de la culebra, ya te podrás imaginar, que sabroso, oír el son de la culebra, o Camilo Real de Colima, en fin, que más tenemos, ¿ya hay respuestas? Ya está llegando, a ver, pero mientras, aquí déjame, Gloria González, saludo, felicidades presidente, por su trabajo, que viene haciendo, Abel de García, Gil de García, felicidades a mi presidente, que si sabe trabajar, por su pueblo de Comala, saludos y gracias, damos la bienvenida, a nuestro amigo Edgar Larios, gracias Edgar, Carlos Andrés, dice, excelente trabajo del presidente, solo nos faltan los mananciales, de Zacualpa, ojalá se pudiera llegar, a algún acuerdo, saludos, seguiremos en pláticas con ellos, Aldo Velasco Reyes, cuando van a arreglar, las canchas de frontenis, Carlos Andrés, Progreso, y deja caritas sonrientes, Bojo CZ, 16, ah, creo que ya son las, ya son las respuestas, a ver, ya están las respuestas, a ver, Carlos Andrés dice Progreso, espérate, espérate, la pregunta fue, ¿cuál fue el primer puente, que se construyó, en la cabecera municipal? a ver, ¿cuál fue el nombre, del primer puente, que se construyó, Carlos Andrés dice Progreso, Bojo CZ, 16 de septiembre, Checo Cuellar, el puente de los suspiros, Isair Guzmán, puente de los suspiros, Oyuki, Anabel Martínez Mendoza, el puente de los suspiros, Abel de García, Gil de García, el puente del Chico, Luis González Núñez, puente bajada del Chico, ¿hasta ahí vamos? hasta ahí, hasta ahí tenemos la respuesta, entonces ya tenemos, o no tenemos, ¿quiere fijarlo o no? si, ya hay quien le tiene, hay varios, pero el primero, ¿cuál fue? Carlos Andrés Progreso, es que, la verdad las cosas, al puente, el primer puente, es el puente Progreso, es el puente de la calle Progreso, pero, el nombre, o el mote, es el que está atrás de la, del DIF, de donde está el DIF, unos pasos adelante, ¿y dónde está el DIF? quién sabe, no, espaldas, de la calle del puente, de la presidencia municipal, a espaldas, o sea, está por la calle Progreso, pero no se llama así, ahora sí que ustedes van a, a decir quién es el ganador, ciertamente el puente, es el puente Progreso, pero tiene un mote, que es el puente de los suspiros, así se le llama, así que tanto Carlos Andrés, como los que dijeron, del puente de los suspiros, tienen razón, es el puente de los suspiros, y de ahí vienen otras más, así es, tú querías que dijeran, de los suspiros, pero el nombre es el Progreso, ¿qué dice en la placa? del puente, ¿el puente roto? la placa no se alcanza a leer, pero en Comala, todos le conocemos, como el puente de los suspiros, ah, es el puente de los suspiros, ¿en qué años fue? no, ese puente, debe de tener por lo menos, el indio Alonso, por ahí cruzó, sí, échale lápiz ahí, no, tiene mucho, debe de tener por lo menos, 80 años ese puente, y si ves la arquitectura que tiene, es de otra época, agua, de mayor opción, ya lo que los Andrés dice el presidente, que es el puente de los suspiros, amigo Carlos, el puente de los suspiros, Montserrat Guadarrama dice, ¿qué necesito hacer para trabajar en el ayuntamiento de Comala? aclaro, no tengo ningún conocido político, ah, qué caro, ¿quién dice eso? dígale que va a parte de Murguía, chance, chance, sí, 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 ¿quién nos dice que quiere trabajar? Montserrat Guadarrama, Montserrat, ¿y es de Comala? ¿Tienes de Comala? ¿Eres de Comala? ¿O de alguna comunidad de ahí de Comala? Oye, nos puedes ampliar la información, aquí el presidente está leyendo todos los mensajes, y se va a llevar este, de que sí, que si puedes ampliar la información. ¿Qué hacer ahí en la baja que es subida, la famosa zona mágica? El domingo yo fui hacia las zonas de allá de arriba, y me encontré que hay mucha gente que todavía se queda, para nosotros tal vez ya no es... Atractivo, atractivo, porque pues ya sabemos de qué se trata, pero para otras personas sí es, ¿qué hacer para enriquecer esa zona? Donaldo, ¿qué se te ha ocurrido ahí? Fíjate que nosotros presentamos proyecto, cuando se abrieron las convocatorias, y que nos hicieron ir a peregrinar al Congreso de la Unión, precisamente a la Comisión de Turismo, entregamos un proyecto de rehabilitación y rescate de este espacio, de la zona mágica, porque está vandalizado, tú lo ves, había un kiosco que hoy está abandonado, está grafiteado, las bancas, una se la robaron, otra está pintarrajeada también, este, por vándalos, y sobre todo, la irresponsabilidad de quienes visitamos el lugar de dejar nuestra basura ahí. Sí. Primero que nada, vamos a hacer nosotros de manera emergente una brigada de limpieza ahí, porque queremos ver limpio para estos días de festejo, de celebración, ese lugar para quienes sí gustan de llegar ahí. Y dos, seguimos nosotros buscando recursos para poder rescatar este espacio, y ya tenemos todo un proyecto elaborado, seguimos insistiendo a través del Congreso de la Unión, aunque ahora nos dicen que tenemos que tocar las puertas de la Secretaría de Turismo, y que ya lo estamos haciendo también. Lo que planteamos nosotros es que se pueda hacer todo un andador en esa parte, que se pueda caminar un área de descanso, que se puedan habilitar ahí por lo menos tres o cuatro espacios a manera de cafeterías también, pegados a este bonito lugar, y que se conserve el kiosco y que se pongan también luminarias y algunas bancas de descanso también para la gente. Es un bonito proyecto el que se tiene, está sobre la parte de la zona federal, es algo que le estamos pidiendo también a la CEIDUR en este caso, es que nos concesione para poder darle orden nosotros a todos los espacios públicos que se tienen al lado de las carreteras. Si ves tú el desarrollo del corredor gastronómico que se hizo en la Nogalera, está sobre la parte federal, no está normado, y nadie le quiere entrar tampoco, cuando le dices al Estado, el Estado dice, no, pues yo no me meto, porque ya implican muchas cosas, pero creo yo que sí tiene que entregarse en este caso al municipio para darle orden, para poder poner en materia de vialidad también señalamientos, para poder poner, otorgar licencias también a los mismos comerciantes de esta zona. Darle seguridad. Y que salubridad entre también a verificar la preparación y la manera en que se viene operando. Nosotros es lo que venimos pidiendo, y para el tema de la zona mágica sí hemos pensado en rescatar el espacio y dejarlo digno para nuestra gente. Bueno, pues ahí está la posibilidad, ya veremos en el año que tanto se alcanza a hacer, porque con eso de que, pues ya ves ahorita está todavía mucho de las famosas situaciones que no se ha descentralizado del todo, que al contrario está centralizándose más cosas, en fin, todo un soberano en red. Así es. Bien, déjeme darle la bienvenida, está aquí en siguiente transmisión Andrés Frías, María Cristina pone también aquí que el puente se llamaba de los suspiros, y Checo Cuellar nos hace aquí un previario cultural, dice, sucedían los años 1900-1910 cuando se construía el primer puente en la localidad de Comala, sobre el río San Juan, por la calle Progreso, a fin de inaugurarlo con motivo de las festividades conmemorativas del primer centenario de iniciación de la guerra de la independencia. Ah, mira, 1910. Porfirio Díaz. Exactamente. Porfirio Díaz. Sí. Hasta eso, fíjate, Porfirio Díaz nos quería. Entonces tiene más de 100 años. Nos quería mucho Porfirio Díaz, después de todo. Todo eso, y fíjate que. Ahí está la planta de luz. Sí. Los puentes negros de ferrocarril, que existen en varias entidades. Y están negras. Sí, pero era un modelo que así estaba, porque acabo de conocer. Es alemán, es un modelo alemán. Francés, francés, era francés. Bueno, ahí luego vemos la historia. ¿Por qué nace el ferrocarril? Porque Porfirio Díaz se hartó de la friega que cada rato se le ponchaba el caballo. Nos robaron lo que acababa de llegar de China. La nave de China, acuérdate, todo lo que era Acapulco, Manzanillo, pues era. Nos robaron otra vez, la mercancía. Entonces se hartó. Pero el de China no llegó por Veracruz. ¿Mandé? No llegó por Veracruz. Ahora, ¿por qué? ¿O no? China está acá al frente. Sí, ya sé que está al frente, pero cuando andaban de Veracruz. Entonces, Porfirio Díaz, deja terminar mi verbario cultural, se enfadó y dijo, vamos a ir al ferrocarril. Y se acabó. Y es que nace el ferrocarril de Manzanillo a Guadalajara, con todos los túneles que implicó, y una situación. Sí, luego después hace lo que conocemos ahorita, que es auditorio, el mercado, Constitución. Sí. Fue mercado, inicialmente, fue el cuartel general ahí, del Estado. Créale, él estaba redactando la primera parte de ahí. Sí, créale. Total, mi conclusión es esta, Porfirio Díaz nos quería mucho. Pero, pues desgraciadamente, creo que ya lo vamos a volver a tener, vamos a volver a tener algo así. Andrés Frías, pregunta, presidente, buenas tardes, ¿cuándo van a arreglar el alumbrado en la comunidad de La Barranquita? Hay varias lámparas dañadas. ¿La Barranquita dónde es? En La Barranquita está a la entrada de Cofradía, son de las colonias que se crearon ahí, tanto la nueva Yerba Buena, donde se reubicó a la gente de La Yerba Buena, cuando se vino el tema del volcán, y de La Barranquita también, que era la gente de La Barranca del Agua, que estaba, que ahí también se les reubicó, fueron estas dos colonias. Con todo gusto, Andrés, paso el reporte a nuestra compañera Gloria Tapia, para que puedan poner manos a la obra. Hoy estaban trabajando en Zacualpan, precisamente reparando luminarias, y por ahí le vamos a pasar el dato, para que a la brevedad se pongan también, en esta comunidad, a reparar esas luminarias. Muchas gracias por el reporte, yo desconocía, pensé que ya se habían reparado, y nosotros nos guiamos mucho por los comentarios, que nos hacen los presidentes de las juntas, y los comisarios, que son los que nos están avisando de las cosas. Rosita Ceja, que quiere un pechubón. Ah, bueno, para la otra que participe. Por ahí, presidente, vi que te había mandado un mensaje, no lo vi en algún medio, de que creo que se cayó, o estaba defectuoso el puente colgante, ¿no? Sí. Creo que en Xuchitlán, ¿dónde? Ayer justamente estaba viendo yo de este reporte, ya estamos poniéndonos de acuerdo, uno de los puentes lo va a reparar la Seidur, que es el puente, el que nosotros vamos a reparar, es el del naranjito, que le llaman, que es en la parte sur de Xuchitlán, allá por la Plaza de Toros, por aquellos rumbos, ese lo vamos a reparar nosotros, y el otro paso ya lo está reparando la Seidur, yo espero que hayan terminado los trabajos, ayer iniciaron, para darle también la posibilidad a gente de pintores, y a quienes tienen también parcelas del otro lado del río, a que tengan este medio. Vaya que un lío. Don Aldo, pues ya se acabó el tiempo, ya nos vamos, porque tienes que ir a comer, alguien tiene que comer, y no va a ser yo. ¿Qué le decimos a los seguidores, sobre todo Comalteco? Pues únicamente, seguirles pidiendo de su respaldo, de su apoyo, Roma no se hizo en dos días, ni en cuatro meses, que llevamos en la administración, yo sé que hay muchas carencias, que hay muchos retos, pero yo estoy seguro también, que juntos podemos salir adelante, no dejen solo el ayuntamiento, el ayuntamiento no tiene la solución para todo, necesitamos conjuntar esfuerzos, necesitamos que nos ayuden las brigadas médico-asistenciales, en las brigadas de limpieza también, contribuyendo, se dice bien, un pueblo limpio, no es aquel que más barre, sino el que menos se ensucia, necesitamos a la gente que nos ayude, que en el tema de la feria del ponche, pan y café, nos ayuden también, abriendo sus cocheras, abriendo sus corrales para estacionamientos, que lo vean como un medio también de ingresos para ustedes, que hagan sanitarios públicos también, sus propias áreas, con orden y cuidando también, de no exceder las cuotas de recuperación, creo que mucho podemos hacer de manera conjunta, la verdad que la presidencia municipal, es quizás el medio para organizarlos, para poder darle seguimiento a muchos de los temas, pero a mí de verdad que me siento bien, cuando tengo el respaldo de la gente, y que tengo también lejos de la crítica, que solo señala aquella crítica, que viene acompañada de una propuesta, eso es lo que mejor nos cae, cuando nos dicen, creo que está mal esto y podría hacerse de esta manera, creo que es una forma de mejorar las cosas, cuando se tiene la voluntad, y cuando se señala, pero además se acompaña la crítica, de una propuesta más, eso es lo que les pido, nada más que nos den el voto de confianza, que nos sigan teniendo paciencia, para seguir mejorando las cosas, y cuando nos equivoquemos, que de manera personal, donde nos encuentren, no lo digan, no nos enojamos, estamos para mejorar, porque somos humanos, y nos equivocamos, y queremos hacer mejor las cosas, muchas gracias a ustedes. No, no, antes de también, se me había pasado, preguntar, que está a punto de vencerse el plazo, para el pago de prediales y derechos, ¿cómo está respondiendo la población? Fíjate que teníamos, hasta este mes todavía, este, que está concluyendo una buena recaudación, va bien, les pido eso también, que nos ayuden pagando puntualmente, predial, agua potable, alcantarillado, eso nos ayuda muchísimo, a mejorar los servicios, a dar respuesta también, como el tema del alumbrado, y otras cosas, vamos bien, creemos nosotros, que para el mes de abril, o mayo, vamos a tener ya una baja, en la recaudación, y estamos solicitando ya el Congreso, que nos autorice el tema de los descuentos, que no sé la verdad, que vaya a ocurrir con esa solicitud, porque había la intención, de ya no replicar este tipo de prácticas, para no premiar a los, a los incumplidos, pero de verdad, que si nos viene a incentivar mucho, a la participación de la gente, en cuanto al pago, vamos bien, yo espero que la gente, nos siga respondiendo de esta manera, ¿y todavía lo que resta de este mes, reciben descuentos? todavía lo que resta de este mes, ya concluyendo este mes, ya viene, ¿cuánto es el descuento? es el 50% para los, el caso de los adultos mayores, y en el caso de las personas, por pago oportuno, es el 13% de descuento, aunque en el mes de, en el mes de marzo, creo que es el 10%, porque es, es que 13, 11, y 10, y si él quiere darles más, ¿qué? no puede, el Congreso es el que nos autoriza, es ahí donde yo pido la intervención del Congreso, una vez que llegue este, esta recesión también de pago, exacto, ¿nos vamos Juan Ramón? ya nos vamos Jesús, ya, el día de hoy se asionó el Congreso del Estado, de manera extraordinaria, cuando no se pelearon, no hubo gritos, oye, ¿por qué? ¿por qué ustedes no gritaban? pues ahí nunca hubo un creyente, o sea, siempre había dicho, no, ¿por qué es lo hicieron? Eran otros tiempos, sí, no, fue una sesión de la Comisión Permanente, precisamente para desahogar los asuntos, que están llegando al Congreso, se dio entrada, por ejemplo, a las solicitudes, de las diputadas, Jazmín García Ramírez, y Claudia, ¿claudia qué? Claudia Aguirre, que renuncian a su comisión, a la Comisión de Hacienda, de responsabilidades, no quieren estar ya en esa comisión, bien hecho, entonces, se les dio entrada, se va a discutir, y bueno, lo van a decidir, bueno, gracias, nos resta más que pedirle, que por favor, nos siga apoyando, con esa participación, los esperamos el viernes, si así nos lo permite, yo les recuerdo, vamos a tener el próximo viernes, les metemos el gol, el próximo sábado, se van a cumplir, 25 años, del asesinato, de Luis Donaldo Colosio, por tal motivo, la Fundación Colosio, precisamente, está organizando un evento, para el próximo viernes, a las 6, a las 6, 30 de la tarde, en el auditorio, Alberto Isaac, de la Casa de la Cultura, ahí estará participando, el exgobernador, Fernando Moreno Peña, Rubén Pérez Sanguiano, que fue líder juvenil, en aquel tiempo, si fue joven alguna vez, su servidor, y como moderador, va a estar Roberto Jorge, bueno, ya vio, los esperamos el viernes, aquí va a estar temprano, ya sabe, de 5 a 6, el exgobernador, Fernando Moreno, con sus comentarios, y saldrá corriendo, sobre todo, y de aquí van a salir, ambos dos, corrienditos, para estar ahí presentes, gracias, los esperamos el viernes, esto es Perchero, cuelguen lo que quieran, y de aquí van a salir,